Iba a presentar y vamos a practicar sobre esta ley, y ahora me puse muy en trozo, porque nunca había estado en el Senado, y nunca había conocido a un senador realmente, ¿no? Entonces me preguntó, ¿cómo voy a vestir? Pedí que me dieran unas sábanas, y me timoqué de Senado, pero realmente creo en la forma en que Mario está representando esta idea, y yo quiero complementarla, porque la hemos compartido, la hemos hablado, y creo que es un increíble orador, que realmente sale en la alma lo que está diciendo, yo no sé cómo el orador, por eso casi me acordó, pero le disculpen, pero quiero decir la verdad, la verdad de lo que pasa, lo que siento. Soy Luis Lleano Macedo, y me manifiesto a favor de esta iniciativa de ley Magno, que hoy propone el impulso al licenciado Magno López, para que se generen condiciones igualitarias y equitativas legales entre hombres y mujeres. Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que después del simple hecho de tener éxito, posición, prestigio y imagen, me han atacado con las más bajas, infantes, injúrias y actos racionales, que no solo me han impactado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres, que por el simple hecho de tener este género, ya son víctimas de unos cuantos, que no se tientan el corazón para destruir y generar hogarías sociales en contra de quienes incluso los han ayudado. Así me manifiesto abiertamente, porque estoy en favor del Estado de Derecho, de su fortalecimiento, pues es sin duda alguna, una mejor invención como humanos que habíamos y hemos conseguido para vivir en una mejor sociedad. Así me manifiesto también en favor de la igualdad de derecho que encuentra en este proyecto un pretexto eficaz que garantiza su reconocimiento social y garantiza de igual forma las condiciones equitativas entre personas sin distinción de género, sexo y México, y para que no se permita una acusación sin fundamento, sin pruebas, que el juicio no sea social ni mediático, sino legal, que nos reconozca como mexicanos y mexicanas adultos. En México, no es México capaz de garantizar los más elementarios derechos como impulsar sin violencia ni venganza de antepasados a este nado que merece hombre vivir en paz como todos. Esta propuesta de ley significa libertad y es para unirnos y para nunca dividirnos más, como personas, como padres, madres, hijos y como mexicanas y mexicanos. No debemos perder la luz y desconocer que la igualdad como pavimento de este camino iluminado por la armonía y el respeto nos conduce a la felicidad. Agradezco la oportunidad de que hoy han escuchado.